Recibimos un artículo que nos envió Marianela Alegre, desde Santo Tomé, Argentina. Un artículo titulado, Una experiencia lectora para la inclusión. Y nos pareció tan oportuno conocerla, nos pareció tan increíble haber coincidido, porque son muchas pasiones las que aquí coinciden la lectura, la escritura, la literatura infantil y juvenil, la educación. Así que lo primero que queremos hacer es agradecerte que nos hayas enviado el artículo y que quieras compartir con todos nosotros tu experiencia. Hola Daniel, encantada de verte. Pero gracias a vos por haber leído el artículo. Amamos una experiencia lectora para la inclusión, por haberte interesado y por este espacio que me brindás en tu sitio, en tu Animalet, que sigo hace muchísimo tiempo. Así que estoy muy feliz de estar aquí compartiendo este momento. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una escritora con diversos premios, que ha cultivado también diferentes géneros, desde el teatro, la poesía, los relatos eróticos, el periodismo, ¿por qué la literatura infantil y juvenil y por qué una literatura infantil y juvenil para la inclusión? Es como vos decís, yo digo que soy bastante amplia. Bueno, soy una aficionada de provincia, curiosa, siempre queriendo aprender y por eso transité los diferentes géneros. Me he inclinado a uno y a otro y como vos bien decís, mi pasión está en la narración y comencé haciendo narración para adultos, que desembocó luego en ver cómo era esto también de la escritura, del desaparecido subgénero de la literatura erótica. Pero bueno, en medio también hacía actividades en las escuelas para los chicos leyéndoles en voz alta y lógicamente eso me llevó a interesarme en la literatura infantil y juvenil y comencé también a transitar el camino del aprendizaje. Y así apareció el primero, que fue una novela, un verano, cuyo protagonista ya perfilaba esto que luego fue de mi interés, el tema de la inclusión. Aquí el protagonista, yo había pensado en nuestra Argentina en el 2011, nuestra gran crisis económica. Tanta gente expulsada, tantos papás, mamás que habían quedado sin trabajo y este niño tenía un padre y una madre que habían tenido que salir de vivir en la ciudad para irse a vivir en la periferia, muy cerca del río. Y su vida había cambiado completamente. Y conoce a un amigo que además trabajaba de ayudante de albañil, un niño de 13 años que trabajaba de ayudante de albañil. Y así comenzó mi interés por el tema de la inclusión, por el tema de comprender las diferentes vidas de los diferentes niños en diferentes situaciones. ¿Qué es y qué busca la literatura infantil y juvenil para la inclusión? Yo creo que vas a tener diferentes respuestas con diferentes autores. Si me doy cuenta de que hay una línea de literatura infantil y juvenil para la inclusión, hay algunos autores que trabajan desde un lugar de explicar. Explicar la vida de determinados niños acerca de, por sus ya sea discapacidades o sus condiciones no neurotípicas, cómo viven y cómo debe uno reaccionar. O cómo debe la familia o la sociedad actuar y reaccionar ante estos niños. Y lo hacen a través de cuentos. Yo no trabajo desde ese lugar. Yo muestro. Los muestro simplemente en su vida cotidiana. Los muestro con sus luces y los muestro con sus sombras. Y también con las luces y las sombras de la familia y de quienes lo rodean. Sin dejar de lado que estoy haciendo cuentos infantiles. En Las aventuras de Valentino, el protagonista tiene malformación cerebral múltiple e hidrocefalia. Este libro tiene dos niveles de lectura. Vos tenés en prólogo, bajada de cuentos y contratapa al niño en primera persona que con toda su inocencia, siendo muy pequeño, habla de él y hace referencia a cómo él vive. Y conoces entonces cómo siente y piensa. Los cuentos son cuentos como cualquier cuento para niños pequeños. Entran en la fantasía y se pueden leer sin pensar en que el protagonista es un niño diferente, excepto por las ilustraciones que te están recordando su hidrocefalia. En Amam tenemos al mismo protagonista que ha quedado en estado vegetativo. Amam es justamente el libro del artículo que yo te envié. Una experiencia lectora para la inclusión. Lo muestro, lo muestro postrado y lo muestro en su mundo interior. Lo muestro entrando en un mundo de fantasía y viviendo una vida que no puede vivir en su vida cotidiana. En quinto grado, llega al grado un niño con una discapacidad motriz. ¡Ah! ¿Cuál es el conflicto? Pues es el año en que se va a jugar el torneo intercolegial de fútbol. ¡Qué terrible! No es todo bello, no es todo hermoso. Los niños se pelean, como están peleados no estudian, los aplazan en matemáticas, los profesores no saben qué hacer con ellos. Está el que no logra la empatía con su compañero porque solo piensa en la copa del triunfo. Está el culposo, está el que comienza a hacerse planteos, recortes de la vida cotidiana de un niño con discapacidad, con una determinada condición o un niño no neurotípico. Mi próximo libro tiene por protagonista un libro con autismo. Un niño con autismo. ¿Dije un libro con autismo? Un niño que tiene autismo. Y también lo muestro en sus luces y en sus sombras. En sus posibilidades, sus imposibilidades y sus logros, que quizás puedan ser, como en el final del primer cuento, tan solo poder tomar la mano de su padre. ¿Se entiende? Yo lo trabajo desde ese lugar. Y entiendo que lo que busca la literatura infantil y juvenil, más allá de la elección que hagan los autores, es poner sobre la mesa la charla. La conversación. Poder comprender ahora que tenemos aquí en la Argentina, en la mayoría de las escuelas, niños incluidos, por qué ese niño se comporta o siente o piensa de manera diferente al resto del aula. Y desde ese lugar, te lo puedo asegurar, por mi experiencia, yendo a las escuelas a leer, que los chicos se plantean preguntas, se plantean comportamientos, y eso es lo enriquecedor de la literatura infantil y juvenil para la inclusión. ¿Se escribe este tipo de literatura de manera diferente que cuando escribes otro género? ¿Hay algunas claves que no existen en otro tipo de escritura? Yo no creo que la literatura infantil y juvenil para la inclusión se diferencie en la escritura de otra literatura infantil y juvenil. Esa es mi opinión. La forma de la escritura de un cuento cuyo protagonista es un niño no neurotípico, un niño con discapacidad, es exactamente lo mismo en cuanto al oficio que con un protagonista que es un niño neurotípico. ¿Y qué me decís? ¿Qué sí? Si hay claves. No creo que haya claves. Quizás sí. Quizás sí. Ser mucho más observador. Y también investigar. Ser mucho más observador respecto de cómo se comporta un niño con cierta discapacidad. Cómo su personalidad se ve afectada y eso poder volcarlo. Por eso te digo, no en cuanto al oficio en sí. No en cuanto a las técnicas, a las herramientas respecto del edificio de la escritura. Pero sí, sobre esto que te comento o sobre la investigación. Concretamente, en la caja de cristal, Amadeo es un niño autista. Pues bien, hay que leer, hay que hacer entrevistas, hay que estar con niños con autismo, verlos, pensarlos, para poder recortar de esa realidad con la que uno no tiene una convivencia, aquello que pueda alcanzarle a los niños de las escuelas para que lo conozcan y haya una mayor comprensión y una posibilidad de empatía. Esa es mi opinión. En tu experiencia nos cuenta cómo una enfermera leía en voz alta estos relatos en espacios hospitalarios. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue la respuesta de los niños, de las niñas que escuchaban el relato? Bien. Bueno, leerlos, estos cuentos a niños internados, depende también si vos lees a un niño que está allí de paso, si estás leyéndole a un niño que está grave, o si estás como en el caso, cuando se envía a mam y las aventuras de... En realidad, a través de las aventuras de Valentino me conocen y me escriben de un centro de rehabilitación para niños con parálisis cerebral, preguntándome si tengo otros cuentos u otras historias con niños con discapacidad. Porque ellos siempre preguntan por qué no soy el héroe, según me transmiten, ¿no? No creo que no haya libros donde haya héroes que sean niños con discapacidad, debe haberlos, y muchos. De hecho, uno ha leído. Pero lo que me transmiten es, ellos preguntan por qué no somos los héroes de las historias. Entonces, ¿cómo lo reciben? Lo reciben con asombro, por el protagonista, ¿de qué se trata? Pero una vez que entran en el cuento, una vez que entran en la aventura, es como con cualquier otro libro. Sí, a veces, hacen reflexiones como la que yo comento en el artículo, respecto de trasladar esa situación a su propia vida, aunque sean niños neurotípicos. A comprender cosas. Lo más emocionante esto, que está justamente en el artículo, de comprender que no necesariamente a través de las palabras se puede transmitir el amor. Eso me conmovió mucho a mí cuando me lo dijeron en una de las escuelas. Así que las reacciones tienen que ver con eso. Sobre todo, es muy lindo encontrar cuando niños con discapacidad, bueno, lo ves en sus caritas también, y se sienten identificados. Y no solo los niños, sino, por ejemplo, los cuentos de la caja de cristal, que están en proceso de ilustración, que te repito, Amadeo es un niño con autismo, como los padres también se sienten identificados a través del personaje que está viviendo determinadas situaciones. O que se sienten asombrados también. O yo te diría que a veces hasta esperanzados en algo que no comprendían. Hubo una vez una madre que me dijo, ¡Ay, a mí me encantó cuando él no podía contestar! Y vos escribiste, él lo contestó en su pensamiento. Esa apertura que tuvo ella, esta mamá de un niño con autismo, para pensar, mi hijo está intentando comunicarse conmigo y no está pudiendo. ¿Qué es lo que muchas veces pasa con niños con autismo? Si vos lees la razón por la que salto, en este libro, que fue escrito por un autista, a partir de ideogramas y traducido por un escritor inglés, que tiene un hijo con autismo, vas a poder responder... Tenés allí la respuesta, no que vas a poder responderte. Tenés allí las respuestas a los comportamientos de los niños autistas. Y este es uno, ¿no? El poder saberse autista, pensar, comprender la pregunta del otro y no lograr la comunicación. Marianela, ¿por qué crees que es importante que una literatura infantil y juvenil para la inclusión esté presente en los entornos educativos, en las escuelas? Esta es la pregunta más fácil de responder. Tienen que estar en las escuelas, tienen que estar en las instituciones educativas, porque lo que no se conoce no puede amarse. ¿Se entiende? Incluso da miedo. Es por eso que tiene que estar. Y yo te puedo asegurar que vos llevas las historias y todo lo demás lo hacen los chicos. Y por último, para terminar, me comentabas que eras narradora, pero hay un detalle en tu artículo que me parece importante. Hablas de leer en voz alta. La enfermera leía en voz alta. La docente leía en voz alta. Los alumnos fueron compartiendo con otros compañeros la lectura del cuento también en voz alta. ¿Por qué crees que es importante que los niños, que las niñas, escuchen a los adultos leer en voz alta? La lectura en voz alta. ¡Qué mágica es, ¿no? Produce la comunión. La lectura en voz alta produce el encuentro con el otro, con aquel con el que estás compartiendo. No es lo mismo entregarle a cada niño un ejemplar del libro y que todos lean y luego conversarlo. Leerles en voz alta implica ver sus reacciones, implica ver su participación, implica que de pronto todos rompan en una carcajada, implica que el que lee tal vez se emociona y su voz se quiebra. Es muy enriquecedora. A mí me gusta mucho cuando esas docentes ven los libros míos, un cuento o una novela, y luego envían a sus alumnos a leerlos en las otras aulas. Ese encuentro de alumno a alumno, del mayor leyéndole a los más pequeños, creo que no tiene comparación con la lectura solitaria. Porque la lectura, como en la escritura, es solitaria. Pero la lectura en voz alta es comunitaria, es compartida. Y ahí radica su mayor valor y su riqueza. Yo no solo la he practicado con mis libros. Hace mucho, mucho más de una década que con mis adultos mayores, talleristas míos, nos preparábamos desde el principio de año para, en septiembre, durante la maratón de lectura, literalmente invadir alguna escuela para leerles los cuentos que fueron escritos, especialmente pensando en los distintos niveles, en los distintos grados. Y este encuentro intergeneracional producía cosas muy emocionantes. Una sola te cuento. Una vez enfermo un tallerista, no pudo ir, yo lo reemplacé. Lo llamaba el hombre de los octosílabos rimados. Recuerdo porque él escribía en octosílabos rimados. Le leo a los niños las historias que él había escrito para ellos. Les cuento por qué no están allí. Me empiezan a hacer preguntas sobre él. ¿Cómo terminó esto? Unos meses después, antes de la finalización de las clases, golpean la puerta del centro de jubilados y pensionados de Santo Tomé, los niños de este sexto grado, porque habían escrito cuentos y poemas rimados, no sólo contestándole a estas rimas que muchas veces eran graciosas porque le gustaba, tenía un gran sentido del humor, tiene Dionisio un gran sentido del humor, sino que habían escrito cuentos donde Dionisio era el protagonista. porque cuando se enteraron de que estaba enfermo y no podía estar allí leyéndoles, me preguntaron cómo era y qué hacía, y yo les contestaba. Ahí tenés la lectura en voz alta. La lectura en voz alta propicia el encuentro, la comunión entre dos o entre 150, si tenés todo un patio lleno de chicos. Bueno, sólo agradecerte tu generosidad, como te decía en un principio, por querer compartir con todos nosotros, pues, tu experiencia. Muchísimas gracias. Daniel, ¿qué te puedo decir? Muchas, muchas gracias, muchas gracias por permitirme estar en tu Animal Egg, a mí personalmente, con mis historias, a mi artículo. Te comento que dudé un montón en mandártelo, porque te sigo hace mucho y no sabía algo tan humilde si a vos te podía llegar a interesar, así que me puso muy feliz que así sea. Y como vos decís, compartimos una pasión que nos va arrastrando por la vida, una pasión por escribir, por leer, por compartir y por centrarnos en que nuestra sociedad cada vez sea más inclusiva y la forma de hacerlo es a través de los niños, que además son los más permeables, son los menos prejuiciosos. Es allí donde tenemos que llegar para mostrar las diferencias, para mostrar que en lugares como el amor, todos somos iguales. Lo transmitiremos diferente, a lo mejor, pero somos todos iguales. Y de eso se trata cuando llevo a mis personajitos con sus discapacidades, con sus problemáticas, ya sean físicas o intelectuales, protagonizando aventuras a través de mis cuentos y mis novelas. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.